Este video del Recurso de Accesibilidad para la Evaluación de California es patrocinado por el Departamento de Educación de California. En este video se demuestra cómo tener acceso y utilizar el Recurso de Accesibilidad, lector de líneas. Esta es una herramienta universal para la evaluación del Rendimiento y Progreso Académico de los Estudiantes de California, o CASP, y para las evaluaciones de competencia del Idioma Inglés para California, o ELPAC. Para ver la lista de las evaluaciones en las que se puede usar, consulta la Matriz de Recursos de Accesibilidad para la evaluación de California visitando bit.ly-ca-matrix. Este recurso se puede utilizar durante la evaluación para resaltar toda una línea de texto, como ayuda para el proceso de lectura. Aunque esta demostración mostrará una evaluación CASP, el lector de líneas funciona de la misma manera en un examen ELPAC computarizado. Para utilizar el lector de líneas, selecciona el botón Line Reader, Lector de Líneas, en la esquina superior derecha de la pantalla. Cuando está seleccionado, el botón cambiará de color. Una vez que se haya activado, selecciona cualquier línea para resaltarla. Para resaltar la línea siguiente, selecciónala o presiona la tecla flecha abajo en el teclado. Para leer de nuevo la línea anterior, selecciónala o utiliza el teclado para mover el lector de líneas a la anterior. También se pueden resaltar los elementos de la pregunta cuando el lector está activado. Para desactivar el lector de líneas, selecciona de nuevo el botón Line Reader, Lector de Líneas. Una vez desactivado, el botón cambiará a su color original. Para obtener más información sobre los recursos de accesibilidad y entornos de evaluación para los estudiantes, visita CASP.org y ELPAC.org. Gracias por ver este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!